Está ocupado Ay, está repicando ¿Aló? ¿Quién es? Aló, Flavio, soy yo, Molina ¿Molina? ¿Qué pasó? Pana, me robaron el taladro ¿Te robaron el taladro? Molina Mix Pau, 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 pau Aquí llegó el patrón This is the remix Aló, Flavio Está ocupado Está ocupado You know we won't stop Molina Mix Say yeah, say ho Say yeah, say ho Hace mi gente como cuenta el pana Davey Esta mañana nos casaron al descuido Y por no ser tan precavidos Este taladro se perdió Y nos vimos afligidos You know we won't stop Ay, ay, está repicando Ay, ay, está repicando This is the remix Molina estaba como loco Preguntando a todo aquel Si había visto su taladro Y lo buscaba por dijer You know we won't stop Ay, 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 me robaron el taladro Ay, 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 ya si decía Me robaron el taladro Aquí llegó el patrón This is the remix ¿Qué pasó el mío? Háblame baby Y este tema Original de Acosta System Es que manda papá Say hey El taladro aparechó Nunca se lo habían robado Lo escondieron en la joyita Pa' soltarnos un buen rato Ya si todo terminó Con la historia del taladro Estas son las cosas que a mi mierda Ya si decía Ya si decía You know we won't stop Me robaron el taladro Ya si decía Ya si decía Mira para No es lo que cuesta el taladro Yo tengo pa' comprar cien Es el tiempo que yo pierdo Para hacer mi trabajo Ya si todo terminó Con la historia del taladro Eso no es todo el mío Aquí viene la venganza El Molina me pidió Que le recordara a todos El cumpleaños donde Calo Le partió un arroz con pollo Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío You know we won't stop Esta es la historia verdadera De mi gran pana Varela Ya en el club nos invitó A pasar su cumpleaños Sin saber cómo pasó La gente le anda su rollo You know we won't stop ¿Y qué pasó? Que para todos no alcanzó Su famoso arroz con pollo You know we won't stop Arroz con pollo Arroz con pollo You know we won't stop Esto es una producción inédita De tu estudio Agustacisten En compañía de mi pana El patrúr No 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 Gracias por ver el video.